¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal MedinaMotors. ¿Sabían ustedes que existe una NKD a gas? O bueno, mejor dicho, híbrida. Funciona con gas y con gasolina. Estamos acá con Deynar, quien nos va a contar de qué se trata este proyecto. Ellos son de NaturalMotors. Así que, Deynar, bienvenida al canal y cuéntanos, por favor, de qué se trata todo esto. Hola, buenos días para todos. Les muestro que tenemos la NKD 125 híbrida, con gas natural vehicular y con gasolina. Tiene una autonomía de gas del 1.9 metros cúbicos, que equivalen a 90 kilómetros y con gasolina de 2.2 litros, que equivalen a 70 kilómetros. Es una moto demasiado económica porque va a tener muchos beneficios, sin pico y placa, menos emisiones, vamos a tener bonos e incentivos de las gaseras. Adicionalmente, estamos contribuyendo a la transición energética con este combustible limpio. Bueno, ahí mencionas algo muy importante porque el tema de pico y placa es bastante importante, sobre todo para quienes trabajan, por ejemplo, en Rappi con su moto, que por lo menos no van a tener que perder un día a la semana. Exacto. Entonces, ahí va a haber, pues, como esa recompensa en esa parte económica. Entonces, el ahorro va a ser muy significativo. Bueno, y te pregunto, ¿cuánto tiempo llevan desarrollando esta NKD? Tenemos demasiada experiencia en el desarrollo. Llevamos 12 años y medio en el desarrollo. Entonces, es algo muy seguro. No es que nos lo acabamos de inventar. Lleva muchos estudios, muchas prácticas. Entonces, vamos a traer un producto muy confiable. Ok. Te pregunto, para quienes estamos en Medellín, una ciudad con bastantes lomas, manizales, por ejemplo, ¿cómo es el tema de pérdida de potencia con esta moto? Bueno, la moto pierde una potencia del 5%, igual tiene gasolina. Entonces, cuando vamos por una loma, lo podemos pasar a gasolina. Entonces, no es muy significativo. Como lo dices, es para trabajo urbano, para el del día a día. Entonces, consideramos que es el mejor vehículo. Ok. ¿Y la diferencia en precio a una NKD convencional es cuánto? Bueno, la diferencia va a ser aproximadamente entre 800 y 900 mil pesos, que en realidad no va a ser demasiado alto. Entonces, seremos la mejor opción para todo tipo de personas. Por supuesto, porque si ustedes se ponen a analizar, no es muchísimo dinero que tienen que encimar para una NKD híbrida y están economizando muchísimo en combustible, pues que la corriente está costosísima y cada vez va a estar más costosa. Y adicional, no van a tener pico y placa, entonces no se van a tener que estar preocupando por eso y van a poder moverse sin ningún inconveniente. Ahora una pregunta. ¿Para cuándo estaría disponible esta moto? Bueno, por ahora estamos pues creando la expectativa, nos ha ido muy bien. La idea es que pronto para diciembre la tengamos, entonces también les estaremos avisando. Perfecto. Y qué pena comprometerte ya con lo último. ¿Cuándo me prestarían una de estas? Bueno, la idea es que la tengamos lista en dos o tres meses y los llamamos para que puedan hacer una rodada bien chévere. Perfecto, porque yo sé que ustedes ahí van a tener muchísimas dudas, entonces los invito a seguirlos en redes sociales. ¿Están cómo? Natural arroba bajo, guión bajo, perdón, motos. Perfecto, para que los sigan, cualquier duda, ellos por supuesto con muchísimo gusto los van a atender y pendientes que se viene muchísimo contenido con esta moto, sí seguro que sí. Claro que sí, muchísimas gracias a todos. No, gracias a ti y pendientes pues, muchísimas gracias por estar ahí pendientes. Chao, chao.